Comenzamos con la lectura del parte de prensa policial con hechos ocurridos entre los días 19 y 25 de abril. Estafa en la fecha 19 de abril denunció una vecina de 35 años de edad que realizó una compra en un comercio rubro mueblería por intermedio de la red social Facebook efectuando una transferencia de 97 mil pesos que al no recibir lo adquirido intenta comunicarse con la mueblería constatando que había sido bloqueada. Se investiga. Intervención UFI número 1 del departamento judicial San Nicolás. Infracción ley 23.737 tenencia para consumo personal. En la fecha 20 de abril personal de la dependencia policial en avenida Rivadavia y Colón procedieron a la aprehensión de un sujeto de 25 años de edad quien llevaba entre sus prendas un gramo de marihuana. Conocimiento ayudantía fiscal local dispone notificación formación causa y posterior libertad. Intervención UFI número 3 departamento judicial San Nicolás. Pasamos ahora al día 22 de abril. Hurto esclarecido. Tres aprehendidos. En dicha fecha denunció un vecino de esta ciudad que tres NN masculinos ingresaron a la morada de su progenitor fallecido ubicada en la calle Gerardo Gómez al 100 de este medio sustrayendo una heladera, una cama, un anafe, una bordeadora, una hidrolavadora y prendas de vestir varias. Tras rápido accionar por parte de personal de la dependencia policial procedieron a la aprehensión de los tres masculinos y al secuestro de los elementos sustraídos. Conocimiento ayudantía fiscal local dispone notificación formación causa y traslado a sede judicial. Intervención UFI número 3 del departamento judicial San Nicolás. Pasamos ahora al día 24 de abril. Robo agravado por esclarecimiento y escalamiento. Tres aprendidos. En dicha fecha denunció un vecino de esta ciudad que autores ignorados previo forzar la puerta trasera de su local rubro carnicería ubicado en avenida Alem al 200 de este medio ingresaron sustrayendo productos alimenticios varios y dinero en efectivo a determinar. Tras rápido accionar por parte del personal de la estación de policía dieron cumplimiento a orden de allanamiento para el domicilio situado en calle bandera bonaerense sin número procediendo a la aprehensión de dos masculinos y una femenina y al secuestro de 6 kilos 540 gramos de diversos cortes de carnes. Conocimiento ayudantía fiscal local dispone notificación formación causa y alojamiento de la dependencia policial. Intervención UFI número 12 del departamento judicial San Nicolás. Pasamos ahora al día 25 de abril. Hurto y hallazgo de motocicleta. Personal de la dependencia policial con colaboración de personal de la estación de policía de Carmen de Areco tras diligenciar tareas investigativas en autopista 8 kilómetros 141-500 procedieron al hallazgo de una motocicleta marca Honda Titan color negra la cual fuera sustraída en la ciudad de Carmen de Areco con fecha 22 de febrero. Rodado entregado a la seccional preventora fines restitución a su propietario. Por último infracción ley 24.449 personal policial habiendo llevado a cabo distintos operativos de interceptación de vehículos y personas procedieron al secuestro de 15 motocicletas por falta de casco y documentación obligatoria para circular dándose intervención al juzgado de faltas local. Hasta aquí la lectura del parte de prensa policial con hechos ocurridos entre los días 19 y 25 de abril.